En este Día de San Valentín estás a un clic de sorprender a esa persona especial en tu vida. Visita ahora ProFlowers.com y durante esta oferta de televisión de San Valentín recibe 50% de descuento en 12 rosas hermosas, un elegante florero y un mensaje personalizado, todo a solo $19.99. O impresiónala aún más con este especial de lujo, una docena de rosas clásicas, más un valioso florero rubí, finos chocolates y un lujoso trío de spa, todo por $20 dólares más. Para obtener esta oferta, solo haz clic en el micrófono en la esquina superior derecha y ahorra 50% con entrega a tiempo y con garantía de frescura de 7 días. Con razón, J.D. Power premió a ProFlowers con el primer lugar en satisfacción al cliente. Me sorprendió lo hermosas y frescas. ¡Ay! ProFlowers, siempre entrega a tiempo. Para impresionar a mi esposa, ordeno ProFlowers. Recuerda, haz clic en el micrófono, entra el código y ahorra 50% o llama al 1-800-FRESH esta hora.